Ok amigos, ando aquí buscando otra vez la yarda de mi casa, nomás que como ando estrenando una pieza nueva, me puse a buscar aquí y parece que encontré algo con esta cosa que acabo de comprar y aún parece que es una monedita, si escuchan el sonido, múlvanlo, estaba descubriendo aquí y parece que es una moneda y parece que es de oro, espérate, deja ver, es de oro, espérate, es mine, me la acaban de quitar, me acaban de quitar mi moneda, déjenme mirar que moneda es, parece que es una cora, y el año, el año es 1970, 1987, bueno, segundo hallazgo, tercero, cuarto, ahí son como cuarto, hay ahí estamos, manita arriba, dedo arriba, suscríbanse para más videos, hasta luego, bye.